España está siendo el centro de atención de medio mundo. No es casualidad, lo he dicho muchas veces, lo digo a manera de aliento, para mucha gente que sufre las consecuencias de la enfermedad del virus corona o de otras, de la crisis mundial, de las injusticias sociales, de los escándalos, pero España va a ser pronto algo fuera de ser. Lo he dicho muchas veces, no es una fantasía, he dicho que hay descubrimientos sensacionales que lo sacaré con lugar a dos, sin lugar a dos, no hay pecas, la fe es firme. Como dice Jesucristo, que con fe puedes mover montañas, y aunque todo el mundo se opusiera, lo voy a sacar. Además está profético, en la salentura, dijo Jesucristo múltiples veces que todo enigma y todo misterio se tiene que revelar, lo muy oculto y protegido que está. Y cuando el Jesucristo dijo eso, sabe que va a ser así. Que no llegará el día en que digan, bueno, algunos descubrimientos todavía no están claros, esto cuándo se va a aclarar, pero eso no llegará. Llegará el día en que todo enigma y todo misterio se resuelva, todo. Y será una explosión de emoción para muchas personas, porque el resolver los misterios e indudablemente muchas élites van a caer. Muchas gente, organizaciones milenarias, vamos, de todos los campos, se verá el primero. Van a caer, porque la historia de la humanidad hay que reescribirla todas de nuevo. Porque imaginaos que el mundo ha estado de toda la vida gobernado y controlado y manipulado y destruido por demonios, ángeles caídos, ángeles que se rebelaron contra su creador y invadió en la tierra. El diluvio de Noé vino por ello, por crear gigantes, destrozando la tierra, los dice la Biblia, por ello. Y muchas más cosas por ello. ¿Quién cree que ha creado el Dios coronel y los múltiples en conedades vivos? ¿Dios? ¿La evolución? ¿La casualidad ciega? ¿Laboratorios? No, estos seres destruidos, que han hecho posible en su desesperanza, en su impotencia, de que Dios los va a destruir. Y una cosa es segura, ellos ya no tienen desesperanza. Los ángeles caídos, ni supermenos. Ninguna esperanza. Ahora están siendo destruidos. Millones, porque ahora están llegando a millones de ángeles de ahí, a liberar las razas humanas, animales, ¿sabes? De la influencia de estos seres miserables que han destrozado tanto a la humanidad, que han creado muertes, desesperación, y guerras, horror, y virus. En España hay descubrimientos insensacionales. Sensacionales. Pero claro, los medios de comunicación de toda la vida han estado muy controlados. Muy controlables siempre. Oye, la gente se da cuenta que no te puedes fiar de los medios de comunicación. La noticia es indesmida a la gente. Sabes que todo es mentira. Oye, depende, en todos los campos, quiénes son los accionistas de las prohibiciones. No es precisamente un empleado en la calle, un parado en el... No, son gente de mucha pasta. A esta gente de mucha pasta le interesa a qué? Ganar mucho dinero. La prohibición está por inversiones millonarias, para ganar dinero. Y entretener a la gente. No para liberar a la gente. Para entretenerla. Y cada nación, pues, tiene el control de que este y esto sí, esto no. Los periodistas de una televisión no hacen lo que ellos quieren. Si ponen a una marioneta que les parece bien, que encaja con su plan, y le dicen lo que tienen que bailar, hacer, decir, o reír o llorar. Pero él no es el... Le dicen lo que tienen que hacer. Como en una película que se hace una producción, un guión, el director y el productor, naturalmente, también de esa película, le dice al actor que le pagan lo que tiene que hacer y no decir, lo que tiene que reír en esa película, qué escena tiene que representar, qué personaje, cuándo tiene que reír, llorar, morir o bailar. El actor no es nada. Es una figura que, por dinero, claro, pues, baila y le dice, ahora sonríe, ahora quédate en esa silla y mira todo serio. O sea, es una marioneta. Pero mucha gente son marionetas, igual, en todos los campos. La gente sale sonriendo en la foto, porque le dicen, porque te ríe. Ahí tiene que ser muy gracioso. No, porque le dicen que tiene que sonreír. Tiene que hacer a la gente simpática, pero en una perspectiva de... Pero es por eso. A lo mejor está amargado y está desesperado y depresivo. Le tiene que bailar y sonreír. En la vida ha pasado eso siempre. Y en los medios de comunicación nunca, ahora, hoy, por lo menos, nunca harían un descubrimiento sensacional. Nunca. Es que le cierran la cadena. Fíjense que, por ejemplo, en Hollywood, que está pasando eso, ya lo usa todo el mundo, que cuando un actor popular, tal que le ha hecho popular, siempre y cuando agache la suaveza y le diga al productor que le contrate, le paga, le hace millonario, lo que tiene que hacer y decir, y el personaje tiene que representar, y qué película. Cuando un actor se cansa, ese ya no trabaja más. Ya nadie lo contrata. En el momento que tú digas una verdad, ya este marginal en todos te señala. Cuida con ese, cuida con ese, que va con nosotros. O está con nosotros o con nosotros. Los descubrimientos son semejantes. Los descubrimientos van a ir en contra de la serie intersatánica. Van en contra de los negocios satánicos, de la mentira. Por eso, es obvio que Jesucristo dijo que todo enigma y todo misterio se revelará. ¿Con qué fin? Hundir el sistema satánico. Y revelar cosas que la humanidad será liberada. En España va a empezar un cacao de miedo, de miedo. En España hay cosas. El cubrimiento, la cala, la alianza, la cueda de árbol, la mesa de salomón, el gigante de troca, el saludo de troca, el cuerpo de salomón, la cueda de árbol, el robot de la cueva, cuantas cosas. Lo hay en todo el mundo. Claro, en todo el mundo no está la cala, la alianza ni la cueda de troca, pero en todo el mundo es gigante en troca. Hay que revelar todo el misterio, que se va a asombrar la gente y va a decir, no, pero ¿qué iba a pensar que las pirámides? ¿Qué creen que son las pirámides? ¿Qué creen que son los muayes de la pasta? ¿Qué creen que son las estratos gigantescas de Egipto? ¿Qué creen que son los cicloquistogramas? ¿Qué creen que son las líneas nazca? ¿Qué creen que son las islas de amatólogos, los oboliscos gigantescos? ¿Qué creen que es la escala de alianza? ¿Qué creen que la gente le ha engañado? La gente, la que no se ha dicho, no sabemos, esto puede ser, es decir, no, es otra cosa gigantesca, más impresionante, cuando se revele, va a ser apasionante, va a ser mi amigo, que despertada la humanidad, cuando, ¿qué son los cicloquistogramas? No lo sabe la gente, lo sé, lo revelaré, lo demostraré, y será sensacional. La liberación de relato humana se acerca, los descubrimientos harán rico el país, porque además, es profético, no lo dirían hoy los medios de comunicación, ni en broma, ni en clepán, no, no, eso, que hay profecías, que aparezco como gran monarca, no voy a ser un monarca, generalmente como un monarca de europea, de salir a la sonrisita, y cobrar, y vacaciones, y sonrisas, y buenas cenas, y discursitos, no, no, ¿cómo era el monarca salomón? El rey salomón, en Israel, y su padre, el rey David, eran gobernantes, puestos por Dios, que enriquecieron al país, que lleven un luz al país, salomón hizo un templo, para llevar el arca a la alianza, el poder de Dios en la tierra, para que Dios hablara con la humanidad, desde el arca, y hizo maravillas, los viajes de salomón, la sabiduría, hizo rico todo el creyente, así será, o será el gran monarca, rico toda España, y se tendrá, ahora que hay una crisis, que va a tener que no va a salir nadie, saldrá, en España empezará todo, y revelaré tantos misteriosos, tanto se anima, que el mundo, claro, las élites dirán, no, habrá guerra, habrá manifestaciones, habrá comor, es como por ejemplo, Donald Trump, por ejemplo, que es un ejemplo, que podría poner mil e igual, Donald Trump, y lo sigue diciendo, un empresario muy bueno, exitoso, el frascacielos, el casino, lo que sea, y contratos, muy bien nadie, se mete a manos muy bien, aplaudiendo todo el mundo, lo que hiciera da igual, muy éxito, en el momento, que dijeron, Donald Trump, lo dijo además, desde el principio, de su candidatura a la presidencia, hace cuatro años, dijo, voy a hacer un plan, me van a acompañar gente, que va a salir de la luz, de la luz, que no se imaginaba, que existía, hasta que voy a hacer un plan, a por ellos, que son pocos y cobardes, para acabar con todas, cientos asesinos de niños, a la fiesta, los que hacen, en ese momento, ya era señalado, ya todo el mundo contra él, quería matar de varias veces, y ya era un enemigo, ¿por qué? porque iba, contra los satanistas, los pedófilos, que era el Baner del Teo, ese fue el problema, porque todo el mundo hablando, que no lo odiaban antes, era el mismo,